En Mapuchito Noticias tenemos para contarte que se ha recibido la resolución del CENASA de acuerdo a los planteos hechos por productores, gobierno de Río Negro, Municipalidad Patagones, en relación al envío de animales desde la zona libre de vacunación sinaptosa hacia la rural de Palermo. Y te voy a dar a conocer de manera textual lo que ha respondido el CENASA. Esta nota que está citada en Buenos Aires da cuenta que es una nota enviada al CENASA y se la enviaron a Valdomero Bassi, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. Dice textualmente, me dirijo usted en respuesta a su nota remitida al Centro Regional Patagonia Norte del CENASA en donde manifiesta preocupación sobre el retorno a origen de reproductores provenientes de la zona libre sin vacunación de aptosa, ZLSB, que participen en la exposición de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Al respecto, la medida propiciada por este servicio, es decir, por CENASA, se incorpora a fin de dar lugar a la solicitud presentada durante varios años y reiterada en varias oportunidades, tanto por la Sociedad Rural Argentina, como organizador del evento, como productores de cabañas, principalmente de ovinos, para poder concretar la participación de sus reproductores y presentar la genética ovina y bovina de la Patagonia en el evento, que es un evento nacional. Tal es el caso de la última reunión presencial convocada por CENASA, en la que participaron los gobiernos provinciales y productores de la zona libre sin vacunación en el mes de febrero del 2023 en Puerto Madryn, Chubut, en el contexto del Plan Nacional de Sarnovina y a la que asistieron productores de animales ovinos. Es propicio aclarar que al evento concurren animales de todas las zonas libres de fiebre aftosa con y sin vacunación de nuestro país, reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, con un alto valor genético e identificación individual y para el ingreso de los animales deben dar cumplimiento a estrictos requisitos sanitarios y documentales, que incluyen un control sanitario oficial previo y despacho oficial. También antes y durante la realización del evento habrá supervisión oficial en el predio ferial. Sigue diciendo el CENASA más adelante. En relación al riesgo mencionado en su nota, vale aclarar que la medida se sustenta en una evaluación de riesgo que considera la cantidad de animales involucrados. En el 2023 se trataría de un bovino y cuatro ovinos, procedentes de cabañas con alto estatus sanitario, que se envían en viaje directo hacia la exposición de Palermo, que también recibe animales que cumplen requisitos sanitarios de ingreso. La medida contempla un movimiento de riesgo insignificante, que es el retorno de, en este caso, esos cinco animales no vacunados a la zona libre sin vacunación. Esos animales ingresan a una zona que también es libre de fiebre aftosa y toman contacto con animales vacunados, en el caso de los bovinos. Los animales vacunados no son animales infectados y no representan un riesgo de transmisión del virus de la fiebre aftosa. No obstante, y para ofrecer las máximas garantías, los animales que retornan son sometidos con resultados negativos a pruebas virológicas y serológicas de fiebre aftosa previo a su retorno. El retorno también es en viaje directo, con precinto colocado por el veterinario del Senasa, despachante, y el veterinario de la oficina local del Senasa deberá verificar y realizar el control documental de los animales ingresados para el cierre del DTE. Es importante resaltar que no implica una excepción para permitir el ingreso de animales vacunados desde la zona libre con vacunación a la zona libre sin vacunación y, por tanto, no sienta dicho precedente. El movimiento de la medida que se propicia solo involucra animales no vacunados de la zona libre sin vacunación. Todo lo anteriormente relatado ofrece suficientes garantías para preservar el estatus zoosanitario de la zona libre sin vacunación, considerando que el riesgo asociado es insignificante. Desde el Senasa, mantenemos nuestro compromiso y responsabilidad en dar, por un lado, respuesta a las solicitudes que se reciben del sector y de los productores de las diferentes regiones del país, siempre preservando y manteniendo el óptimo estatus sanitario alcanzado en relación a la fibra aftosa. Sin otro en particular, los alego a usted atentamente, Simena Melón, de la Directora Nacional de la Dirección Nacional de Sanidad de Animal, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, lo que usted conoce como el Senasa. Esta es la respuesta, repito, del Senasa al pedido de la gente de Río Negro y el Partido de Patagones que no permitan el envío de animales desde esta zona del sur del Colorado hacia Palermo con retorno al sur del Colorado. Esta es, repito, la respuesta del Senasa.